Cramble de piña. Mezclamos en un bol grande los ingredientes del crumble. 90 gramos de azúcar blanco, 100 gramos de mantequilla en daditos y muy fría, 50 gramos de harina de almendra, 60 gramos de copos de avena, 100 gramos de harina de repostería, un toquecito de canela molida y ralladura de mandarina. Con las manos muy limpias, pero que muy limpias, empezamos a mezclar los ingredientes haciendo una especie de migas sueltas. Una masa suelta y deslavazada, pero riquísima. Luego dejaremos reposar esta masa en el congelador, tapada con papel film, durante otros 15 minutos. Y mientras vamos con la salsa toffee. Ponemos la mantequilla y el azúcar para que se vaya formando un caramelo. Cortamos en dados la piña y los introducimos en el caramelo para que se cocine y coja su sabor. Ponemos también un chorrito generoso de ron y volvemos a mezclar para evaporar su alcohol. Sacamos la masa de crumble de la nevera y la repartimos en una bandeja de horno bien amplia. Horneamos a 180 grados durante 25 minutos. Dejamos enfriar y marcamos círculos con un aro metálico. Algunos se romperán, pero otros quedarán enteros. Esos son los que nos interesan. Para emplatar, ponemos los dados de piña caramelizados bien calentitos con su salsa en una copa de cóctel, la de los domingos. Encima, un aro de crumble y rematamos con una bola de helado de vainilla. Un toque de menta fresca que le va a sentar de lujo y... ¡Chachán! ¡Postre acabado!